cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá maestro ley martín un abrazo hoy pon todo tu corazón en el hoy la vida la verdadera vida se vive hoy en este corto tiempo del hoy transcurre tu verdadera vida en el aquí y en el ahora y en el presente la alegría de crecer la gloria de lograr el esplendor de gozar todo eso ocurre hoy el ayer es sólo una visión el mañana es sólo un sueño pero el hoy es el lugar para vivir convierte el taller en visiones de alegría construye el mañana con sueños de esperanza pero vive intensa y positivamente el hoy son enseñanzas del maestro de todos los maestros pero h morales mi maestro si no podemos encontrar felicidad y éxito dentro de nosotros mismos es inútil buscar en otra parte esto lo dijo emerson las pequeñas sentencias de los hombres buenos y sabios son como polvo de oro o destello de diamante lo dijo tostoy algunos libros se saborean otros se engullen pero algunos se mastican y se digieren si están llenos de alimento espiritual lo dijo bacon y pascal dijo ya se han escrito todas las buenas máximas sólo falta ponerlas en práctica y eso es verdad y hay una que es muy importante y es no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti entonces repetimos y ahora sí comentamos pon todo tu corazón en el hoy la vida la verdadera vida se vive hoy en una oportunidad me decía una hermana mía en alemania que uno definitivamente vive con la mente en un futuro que no le pertenece y en un pasado que ya no puede cambiar y por eso no disfruta el momento presente el aquí y el ahora en este corto tiempo del hoy transcurre tu verdadera vida a mí me decían una oportunidad miguel betín quien es un gran experto en temas de adicciones adicción al juego adicción a la droga me decía betín que cuando una persona no vive el momento presente es como si no viviera y es verdad si una persona está desayunando tamás con quesito almohábanas y chocolate y está pensando en qué va a almorzar o está pensando en los problemas de ayer o en los problemas de la próxima semana no está dándose cuenta ni siquiera que come por eso es que hay que concentrarse incluso en eso en lo que uno está comiendo para poder disfrutar realmente pero hay que vivir el aquí y el ahora será que eso es un hábito es posible que si uno tiene que obligarse a vivir en el aquí en el ahora en una oportunidad me decía una persona oiga usted hace cuánto que no se da cuenta cómo se baña el agua que le cae sobre el cuerpo y piénselo usted también porque usted se baña pero eso puede ser automáticamente ocurrir automáticamente y uno ni siquiera disfruta del baño entonces qué bueno disfrutar de todas las cosas porque el que no vive en el aquí y en el ahora es como si no viviera ahora puede ocurrir eso la alegría de crecer la gloria de lograr el esplendor de gozar el ayer es sólo una visión el mañana es sólo un sueño uno no puede cambiar el ayer claro que lo que sí tiene que hacer es aprender del ayer y aprender de las malas experiencias yo digo que no hay fracasos lo que hay son experiencias que nos van formando entonces qué bueno aprender de las experiencias y digo también que una persona inteligente es la que aprende de sus propios errores pero una persona genial es la que es capaz de aprender del error del otro para mí ese es un verdadero genio convierte el ayer en visiones de alegría construye el mañana con sueños de esperanza pero vive intensa y positivamente el hoy vea qué interesante esta enseñanza no convierte el ayer en visiones de alegría así uno por ejemplo cuando esté muy triste o esté perdiendo un poco su autoestima debería recordar todas las cosas buenas que le pasaron que le pasaron que le sucedieron en el pasado como sus viejas glorias recordar eso porque muchas veces el enfoque es hacia lo negativo y no hacia lo positivo y hay una cosa que es clave en la vida alguien decía ay dios mío dame sabiduría y memoria dame memoria dicen que uno no puede olvidar su pasado porque pues es posible que muchas cosas del pasado le sirvan para el presente le sirvan para el futuro convierte el ayer en visiones de alegría construye el mañana con sueños de esperanza pero vive intensa y positivamente el hoy si no podemos encontrar felicidad y éxito dentro de nosotros mismos es inútil buscar en otra parte uno escucha mucho esto no que realmente la felicidad está dentro de uno y el éxito no que hay que buscarlo es ahí las pequeñas sentencias de los hombres buenos y sabios son como polvo de oro y destello de diamante algunos libros se saborean otros engullen pero algunos se mastican y se digieren si están llenos de alimento espiritual ya se han escrito todas las buenas las máximas sólo falta ponerlas en práctica esto lo dice pascal y francamente es verdad poner en práctica las máximas las frases y las reflexiones bueno a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalan se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com les cuento que voy a estar en tuluá con una conferencia que se llama 50 claves para enamorar a sus clientes si está interesado me llama a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo un agradecimiento especial por preferirnos eso era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa